¡Pero mírate la pintacha! ¡Ay, sí! ¿Cómo están? ¿Cómo están mi gente? ¡Alta postura! ¿Alta postura? Sí, una... No, lo hice yo. ¡Alta postura! ¿Ah? ¡Alta postura! Sí, alta postura, está rica ahí, ¿eh? Con razón, con razón andaban a asustar las candidatas en viña, porque mira, me da pintacha que andaba chavando. Sí, no me dejaron, no pude participar porque ya saben que soy una niña menor de 17 años y mi mamá no me dejaba ir sola, pero yo fui igual, se hizo una buena campaña, los periodistas me apoyaron harto, así que... ¡Feliz Poguacho, feliz! ¡Feliz Poguacho, feliz! ¡Bienvenido a Morandesco Compañía La Pola! ¡Ay, chiquillos, ¿cómo están? ¡Bien! No, los quiero con más ánimos. ¿Cómo están? ¡Bien! No saben lo feliz que me siento de estar aquí junto a ustedes y volver a escuchar ese nombrecito cortito que siempre me dice mi mamá y ustedes me van a ayudar a recordarlo. Así que a la cuenta de tres vamos a gritar un cholo que esto se venga abajo. Uno, dos, tres. ¡Cholo! ¡Uy, que me da nervio! Pero ahora le vamos a agregar el uy. ¡Cholo, uy! ¿Ya? A la de tres. Uno, dos, tres. ¡Cholo! ¡Uy! ¡Uy! No saben la alegría que me da estar... No saben la alegría que me da esta noche estar aquí junto a él. Al palco, no es junto a él un hombre hermoso, bello, alto, distinguido. Pero el patrón del pueblo. ¡Eso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Grande! ¡Cholo! ¡Uy! Mi patróncito, yo soy su segura servidora. A mí, usted si quiere, me puede enterrar, me puede desenterrar y volver a enterrarme. Usted haga lo que quiera, yo siempre a sus pies, mi patrón. Pero está regio, chiquilla, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Hoy, si con decirle, cuando me dijeron que tenía que estar acá, yo agarré mi bolso saxo nylon y eché lo que yo necesito como mujer, porque ustedes ya saben que yo soy una mujer distinta. Abrí mi bolso, eché presto barba, espuma de afeitar, panting y vela firme, porque aquí hay que afirmar. Y lo que nunca debe faltarme a mí, las esponjas para lavar la losa y simular que tengo pechugas. Me vine como una loca, chiquillo, pero bueno, me vine, voy a ir, ya soy media rara. ¿Y sabes lo que más me pone feliz y melancónico? Marzo. Porque me hace recordar mi infancia. Sí, cuando mi mamá empezaba. ¡Cholo! ¡Cholo, déjate pa' dentro, que mañana te voy a ir a comprar los juzgos! ¡Dile! ¡Pero mami, échate! ¡Ven! ¡Uy, no me hagáis rabiar, que yo soy hipertensa! Al otro día partíamos a la feria. Gracias. Al otro día partíamos a la feria, perdón, al mall, siempre se me olvida. Mi mamá me decía, ¡Cholo, vamos a ir pa' allá, pero pobre que se te note agua! Yo agarraba el carro saxo nylon con rueda, porque estábamos más estupendas. Íbamos a la feria y de repente yo veía que mi mamá se iba quedando atrás. ¡Mami, ven! ¡No, Cholo, camina adelante nomás! No es que me desvergüenza, pero me gusta ver cómo te moví. Voy entrando a la feria, me pegué como, ¡ven te, Padre Nuestro, para que nadie me gritara nada! Voy caminando, nada. Y de atrás mi mamá, ¡uh! La que va con el carro es hombre, ¡la princesa caballo! Yo agarré el carro, me fui con corriente y me puse en el puesto, perdón, en el stand. Y mi mamá se pone al lado de mí y me dice, ¡Cholo! Para que nos regalen los útiles, tenés que hacerte la Shakira. ¿Cómo es eso, mami? Bruta, ciega, sorda y muda. Así que empecé yo. ¡Cholo, ven! ¡Mami, no te veo! Acuérdate que soy ciega. ¡Cholo, ven pa' acá! Y vamos llegando al stand. Cuando mi mamá empieza con ese lenguaje de mamá que ustedes ya lo conocen. Ellas, para no decirte nada delante de la gente, empiezan así. ¿Qué significa? ¡Ven pa' acá, no te muevas y tira los ojos pa' arriba! ¡Guacho, uy! El único problema... El único problema que tuve desde el primero básico a cuarto fue el jumper. ¿El qué? El jumper. Es que el único que teníamos, porque siempre la ropa que viene del hermano mayor pasa al menor y mi mamá era hermana y yo soy... ¡Ah, distinta! Y como mi mamá era costurera, ella ya yo me colocaba el jumper el primer año, bien, segundo año ya me estaba quedando apretado y mi mamá miraba para todos lados así, sacaba la cortina, le arrancaba un pedazo y me ponía un pedazo acá. Al otro año venía el cubrecama para el otro lado. Al otro año venía la sábana, atrás, hasta que yo no aguanté, me lo coloqué. Y era tan apretado que las costuras estaban así. ¡No se suelten! Entonces le dije, mamá, mamá, esto no me entra. Y mi mamá pesaba, pues, ¡uh, ya a ella no le entra! ¡Uh! ¡Mami! Si yo soy niño, me doy niño, pues, niño, sí, pues... Y lo que más me gustaba, chiquillo, cuando me preparaba en el bolso con esa marraqueta o pan batido, porque el nombre Colisa no me gusta. Su guapo salmón tipo jurel, con harta cebolla y harto limón y el jugo yupi. Ese jugo que tú te lo tomabas y andabas ahí con la boca roja, que hasta las tripas se dilataban. Porque una iba caminando y de repente se arrancaba una gansa, así. ¡Ay, qué romántico! Y el olor inundaba el colegio. Y te cachaban al tiro, tu compañera, así. ¡Oh, y el vergar arrajo de almón! Y eso que no le he contado cuando mi mamá me mandaba los huevos de gansa. ¿Qué? ¿Huevos de gansa? ¿Nunca comió huevos de gansa? Yo creo que no. No coma, porque mire cómo quedé yo tanto comer. Lo otro más interesante eran las clases de gimnasia, porque a mí me servía para ver a mis compañeros. Pero yo como mujer digna, nos íbamos al camarín de las mujeres y nos colocábamos ese buzo ajustado, marca ñao, porque éramos tan pobres que ni papuma nos alcanzaba. Marca ñao. Y yo como soy media vilosa, me saqué la lima y empecé a hacer un hoyo para el otro lado, para ver a mis compañeros. Y ahí estaban, todos, ¡Piluchito! ¡Oh, y era como estar en el paraíso! Con decirle que también había paraísos más chicos, pero no vamos a entrar en detalle. Era como entrar al paraíso. Un día estábamos con mis compañeras en el baño, desnudas todas, llenas de humo, por todos lados. Cuando en eso abren la puerta, y era la inspectora, dice, ¡Señor Vergara! ¡Vergara, señorita! ¡Señor Vergara! ¡Vergara! ¡Mire! ¡Si estás siendo degenerado! ¡Venga! Y yo me doy vuelta, llena de velas y encienso, y le digo, aromaterapia, maestra. Pero cuando más fue mi dolor, sí, es que no sé si decirlo, me da mucha pena, porque recordar mi infancia, di que fue cuando mis compañeros de cuarto me nombraron reina. ¡Ay, reina del colegio! Yo me volví loca, llegué a la casa, le dije, ¡Mami, voy a ser reina, pero yo lo voy a dejar a embarrar en el campamento! ¡Mami, vi, ya somos cuicas! ¡Ah, y ella, la cuica, tenía el mismo problema de tu tía! ¿Qué problema? Porque tengo una tía que habla todo con Acht. Ella cuando va a comprar, compra su damet, apayo, damet, oclo, quiero Acht y Coria. Y mi tía, ¿ustedes saben con el mal del hamster? ¿No? Yo se los voy a enseñar, pero necesito que usted me venga a ayudar, mi amor. ¿Con qué? Con el mal del hamster. ¿A quién le habla? A los dos, venga. A ella, a usted le habla. A mí no se hace. Solo cuál es el mal del hamster. Mi amor, te tiene que salir cuiquísimo, porque tú tienes una cara de hamster. ¿El mal del hamster? Sí, venga. Venga, si no le va a pasar nada. No le voy a tener más cara de hamster que yo. Venga, mi amor, mira. Junta los dientes. Estira los labios. Y dí, te moví. Te moví. Y ahora agrígale este movimiento. Sí, no me sale. ¿Y qué te pasa tenés conectada la nariz con las cejas? Es muy cuico pa' mí. Es muy cuico pa' mí. Ahí después te lo voy a enseñar mejor. Ya, ahí me lo enseñé mejor. Viene el camarín 5, espérame ahí. Qué guapa la mujer. Uy, no vengo más. Este programa me hace endudar. Ustedes, chiquillos, ¿pueden hacerlo conmigo? Sí, vamos con alguien. ¿Por dónde me meto? Yo me voy a meter. ¿Por dónde? Ya, chiquilla. Vamos todas juntas. Y todos. Junten los dientes. Estiren los labios. A la cuenta de tres decimos, te morí. Un, dos, tres. Te morí. Ve que nadie mueve. Ellos pueden. No. El mal del hamster. No, chiquillo, eso no fue lo peor. Y ahí mi mamá me dice, vos no vais a participar y punto. Pero, ¿por qué, mami? Porque no. Y no me hagas sufrir. Pero, mami, lo que me acabáis de decir es como un puñal que me clava la espalda. Me dice, no, Cholo. Esa fue otra vez. No, mami, se lo fue. Ah, Cholo. Mi mamá, po. Uy. Me dice, pero, Cholo, ¿cómo vais a participar si vos jugabais a la pelota? Mami, pero ellos no saben. Pero, Cholo, si las tenés tan grandes. ¿Qué, mami? Cholo, si yo sé, si yo te parí, yo sé que las tenés grandes. ¿Pero qué, mami? Las manos, pues, Cholo, si vos fuiste arquero. Uy, ¿saben qué? Me dio un bahío cuando en eso yo dije, voy a ir igual. Yo en el campamento chiquillo jugaba al arco, pero no femeninamente, sino que... Dale, guacho, muévete dos pa' allá. Dale, dale, guato, muévete. A vos te hablan, el que está con el cable. Muévete. Ahí, ahí, ahí. El árbitro, el árbitro me quería expulsar por hacer tiempo y yo le dije, mira, guachito, conmigo no me venga a ir a tirarte como pollo. Así que me agarré esos dos guardialíneas y hago un asado para ser con ustedes. Me queda mirando y me dice, ya, vamos a patear. En eso la tiro y no hay un foul. Ay, Dios mío, penal. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo como era arquera tenía que taparlo. Cuando veo ahí un hombre estupendo, un rubio, tiernón, así unas manos, yo podía sentir cómo me hablaba mentalmente, que me decía, te la voy a poner. Te la voy a poner en el ángulo para que no se malentienda. Y en eso aparece el entrenador y me dice, mira, Cholo, si lo atajáis, te vamos a invitar a comer, te vamos a hacer una fiesta y te vamos a regalar la tremenda sorpresa. Oh, yo dije, ¿qué hago? Lo quedo mirando y le dije, y si no lo agarro, yo le muestro la sorpresa. Gracias. La pola. Grande pola, grande pola. Tu casa cuando quieras, Cholo. Acá.